Como un hecho que debe ser atendido prontamente, considerando el tiempo transcurrido, cerca de 70 días, definió el obispo de Chiloé, Juan María Agurto, la actual situación que evidencia en los comités de cesantes de Chiloé, quienes aún continúan esperando los compromisos contraídos y anunciados por las autoridades. Sin embargo, en la práctica, estos no se ejecutan con la celeridad que se espera, acotó la autoridad eclesiástica, quien se refirió puntualmente a la toma que hace poco más de 70 días mantiene el comité de cesantes de Ancud del sector de la Glorieta, ubicada en la plaza de armas de esta ciudad. Bueno, es lamentable que todavía haya un grupo de hermanos cesantes aquí en Ancud que tienen una manifestación ya de 70 y tantos días, como 75 días, en la Glorieta de la plaza de Ancud. que están pidiendo que nuestras autoridades regionales puedan tener una respuesta de ellos para lograr algunos cupos de trabajo. Creo que tenemos que llamar a la conciencia y también a la acción, porque creo que veo que hay voluntad, pero no hay eficacia en poder entregar esos recursos. Creo que es importante que los que estamos aquí, sobre todo vivimos acá en Ancud, podamos apoyar a estos hermanos y también reconocer que hay en otros lugares como en Quellón y en otros sectores de nuestra isla que siguen sufriendo las consecuencias de la cesantía a causa también de los fenómenos de clima y de daño que han sufrido también la producción de salmones como también la marea roja. Creo que es un aspecto que tenemos que seguir preocupándonos todos. Desde el Comité de Cesantes de Ancud, junto con valorar esta adhesión de la Autoridad Eclesiástica, se indicó que esperan precisamente la ejecución de los programas contraídos por parte del Gobierno Regional y que fueran validados en los pasados días a través del Consejo Regional de los Lagos. Esto es la asignación de cupos de empleo mediante fondos regionales de inversión local que serán administrados por el municipio local. Sin embargo, la demora actualmente se encuentra en el proceso del plano administrativo para procurar la asignación de los recursos y la ejecución de los proyectos.